Estos últimos días, Frank Cuesta lo ha contado todo sobre su ex esposa Yuji, y finalmente por lo visto borró su cuenta, eliminó todos sus videos, la cuenta de Instagram en privado y demás cosas. Dice, Yuji borra todo su canal de YouTube, eliminó todos los videos que tenía, muchos de ellos en el propio santuario, también tanto Yuji como su pareja pusieron su cuenta de Instagram en privado, me molesta el hecho de que es incapaz no solo de dar la cara o aclarar las cosas bien, sino el que se haya cargado su relación con sus hijos por puto dinero. Ya, 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 ya. Si he visto a los hijos de Frank Cuesta muy molestos con Yuji, y como ambos se han posicionado en contra de ella, creo que en esta misma cuenta lo han compartido, a ver, pues por aquí, aquí está el hijo de Frank Cuesta, y también el otro que ya vimos que entrevistó Javi Oliveira, ¿no? O sea, básicamente los hijos están apoyando a Frank Cuesta, su padre, y es que no les ha gustado para nada lo que ha hecho Yuji, ¿no? Además, ya todos lo veíamos venir, es que Frank Cuesta ya no tiene nada que ocultar, o sea, tal cual, él mostró los pagos, habían sido 170 mil euros en un año y medio, aproximadamente, o sea, es que no sé por qué esta pelea absurda continúa, Frank Cuesta cumplió con el pago, no sé la verdad, no sé qué pasa aquí. Y dice, a Zappen ni se contestó el teléfono, con zorro es incapaz de ser franca y el horroroso cuidado que tiene con Zen que apenas tiene 14 años. Y aquí está, el canal de YouTube eliminado, bueno, los videos, es un canal con 110 suscriptores, y aquí a mi derecha la cuenta de Instagram privada, con 44 mil seguidores aproximadamente. Y bueno, se puede ver en el social break que, pues, han borrado muchísimas visitas, ¿no? Dice, y aquí les dejo algunas de las indirectas que él le tiraba el novio de Yuji, Chris, a Frank, cuando éste no le hizo absolutamente nada. Es triste que algunos ni siquiera tengan remordimientos y aún tengan el coraje de contar, de contarle a la gente la versión diferente de la historia y que hagan pasar, que se hagan pasar por víctimas. Como dice, como dice, el tiempo buscará la verdad y la verdad habla por sí sola. Y luego aquí dice, dilo, di la verdad. ¿Por qué estás tan callado? Ha pasado demasiado tiempo. Esto le pone la pareja de Yuji a Frank West. Ahora nos tocaría ver el directo que han hecho junto a Javi y a Oliveira, donde se han aclarado muchas cosas. Muy fuerte, Frank West explota y lo cuenta todo. Ella no quería la custodia de los hijos. Llegas a la cena de Nochebuena y te encuentras a tu madre totalmente borracha. Tras varias entrevistas de Yuji, seridas a medios españoles, como tailandeses, Frank ya no puede con todo esto y explota, ¿no? Vamos a ver qué dice Frank. Vamos a ver qué dice Frank. Cuando firmamos los papeles, ella firmó la custodia al 100% para mí. No quería la custodia de los hijos, ni la mitad, ni nada, ni compartida, por responsabilidad. No por dinero, porque da igual, pues ya sabe que voy a pagar todo. Pero porque aquí, si tú cuidas mal a tus hijos, eso sí está penado, ¿vale? Entonces, como ella no tiene la responsabilidad legal, ¿vale? Cualquier cosa que le pase a Zen es mi responsabilidad. Cualquiera, ¿de acuerdo? Y hay más cosas. Vamos a empezar con... Ella tiene un problema de alcoholismo muy fuerte, ¿ok? Eso es realmente lo que destrozó la familia. Ni yo, ni mis hijos, ni una serie de televisión, ni una tía, ni un tío, ni absolutamente nada. Yo he estado intentando tapar esto durante muchísimos años, por mis hijos. Mis hijos han tenido que pasar por infiernos. Cualquier persona que tenga un alcohólico en su casa sabe lo que significa tener un alcohólico, o un drogadicto, o una persona con problemas, ¿de acuerdo? Ahora dicen que son enfermos. Bueno, son enfermos para la sociedad. Para las familias son destrozadores. Para las familias son animales. Para las familias son demonios. Para las familias son una de las mayores angustias que puedes tener, ¿de acuerdo? Aunque para la sociedad sea estoy enfermo, estoy enferma. Vamos a pasar al siguiente. También es muy relevante. Yo tengo que mentir, dice Frank. Esta posiblemente sea una de las partes más polémicas de toda la charla, ya que Frank revela que realmente a Yuji sí que la encontraron drogadicto aquella vez que entró a la cárcel. Conte que esto hace años, hubo una enorme polémica en torno a Yuji, porque le habían encontrado sustancias en un vuelo. Frank luchó mucho por ella y fue a todos lados, diciendo que nunca había mostrado pruebas de las drogadicto, que supuestamente habían encontrado. Ahora él nos confirma que mintió. Nos cuenta que realmente tuvo que mentir para proteger a Yuji, ya que realmente ella estaba en una época muy mala con el alcohol y las sustancias. Que desapareció mientras estaba internada y la policía encontró en el aeropuerto con sustancias. Ahora bien, la cantidad de las sustancias sigue siendo la misma, 5 miligramos. Y Frank nos dice que, aunque mintió, realmente estaba defendiéndola porque intentaron condenarla por algo injusto. Va, esta es una revelación muy fuerte, ¿eh? Sí. Yuji vino de Vietnam totalmente borracha, la pararon y ella llevaba una bolsita vacía, una bolsita vacía, donde se rascaron al parecer 5 miligramos de cocaína. Es decir, cuando yo digo no llevaba cocaína, pues bueno, llevaba los mismos restos que puede haber en 5 billetes de 1000 watts. ¿De acuerdo? Y la acusaron de tráfico, de traficar para la venta. Es decir, traficar para la venta, 35 céntimos de euro, obviamente no es justo, no es una condena justa, no es nada. A mí me tenía mucha inquina, mucha inquina en ese momento, por el tema de los animales, había mucha policía envuelta en todo eso. Y se montó el Cristo y yo tuve que mentir o clarear la verdad, o como lo quieras decir, ¿de acuerdo? A mí me parecía muy injusto que por 5 miligramos, que es una bolsa vacía, es nada, no hay droga para consumir, te acusen de traficar con droga. ¿Que la ley es así? Sí, yo luché por eso, ¿de acuerdo? Luché porque hubo muchísima, muchísima, no sé cómo se dice, muchísima mierda hecha que no estaba bien hecha por parte de la policía, ¿vale? Porque se apresuraron, lo hicieron todo rápido, lo hicieron tal, y al final conseguí sacarla. La historia es que al final... Ok, entiendo el punto de Frank, él luchó por Yuji y al final me he pagado con esto, lo que le está haciendo ahora. Dice, papá, hay un tío en calzoncillos caminando por la casa. Frank nos cuenta también cómo Yuji ha estado despilfarranando todo el dinero que le daba y cómo su hija de 13 años en aquel entonces llegó a ver a la pareja de su mamá en ropa interior caminando por la casa sin saber quién era, ya que la madre nunca le había avisado quién es esta persona. O sea, qué vergüenza, qué vergüenza que esto se cuente. Bueno, también que pase, pero bro, es que estos temas son muy personales. Pero bueno, entiendo que lo hace para decir, mira, oye, esta persona es irresponsable, no está en condiciones ni siquiera para asa con mis hijos, ¿no? Entonces, pues yo lo veo por ese lado, ¿no? Pero bueno. El dinero, yo le paso todo ese dinero. Yo me doy cuenta un día que no hay dinero cuando le digo, paga el colegio, que estaba en España. Digo, págalo y cuando eso, o sea, si yo no tengo dinero en ese momento en España para mandar, porque no tengo la aplicación ahí, digo, manda ese dinero y ya está. Y me dice, no tengo dinero. Y digo, hostias, ¿cómo que no tengo dinero? Es que tengo muchos gastos, no sé qué, no sé cuánto. De la casa, me dice. Digo, vamos a ver, se te acaba de pagar una reforma de 70.000 pavos de la casa. ¿Eso es aparte de los 170.000? Sí, aparte. Entonces, a mí, de repente, me flipa que no haya dinero. Bueno, me pongo a mirar, no hay dinero. Bien. Y llega marzo, llega marzo. Y en marzo, de repente, me manda un mensaje a mi hija por la mañana y me dice, papá, hay un tío en calzoncillos caminando por la casa. ¿Qué hago? Me cojo el coche, llamo, yo llamando a Yuyi, nadie contesta, me cojo el coche, me voy para allá y es cuando yo veo a esto, que ya no se sabe si es hombre o mujer, porque uno dice que es hombre y el otro, y la otra dice que es mujer, no sé lo que es. Bueno, a ver, entrevista ha sido ya. Serán fluidos, serán fluidos, serán fluidos. Gracias.